Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Y usted a qué viene si tanta mierda que anda hablando de uno? Para la cadena anda hablando de uno. ¿Cómo que no? No. Ahorita dice no, ¿y por qué en la calle se anda apelándole el 301? Yo no hablaba de nadie. ¿Usted toda la vida dice no, 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 y aunque esté hablando de uno? Si, así nos vinieron a contarte. Estuve hablando de usted. Claro que sí, hasta yo estuve viendo los videos donde está hablando de uno. ¿De qué? Si, usted dice que está hablando ahí, que dice que uno se mete en su vida. ¿Cuántas veces no está en su vida? ¿Es relacionado con lo que...? Nunca se ha metido en mi video. ¿Qué le pegaba a doña Vicente? Ah, eso dice. Ah, sí, eso se lo dijo él. Dice que le contaron a usted que nosotros, pero es que eso ha sido cierto. Es que cuando usted vivía con doña... Siempre había problemas, no es el que no. Habían problemas. Nosotros veíamos todo lo que usted le alegaba y todo eso. ¿Y qué le decía yo a usted? A usted mismo se lo decía yo aquí. Todos nos consideran su trabajo, aunque sea poco, para que no tengan problemas. Sí, es cierto. ¿O no? Uno sabe toda la vida. Ustedes también saben cómo vivimos nosotros aquí. Sí, siempre. Eso no es hablar. Es hablar la verdad. Ajá, sí. Mire usted venía a exigirle comida. ¡Comida! Que no sé qué. Y en vez no tenía la pobre ni para los hijos. Sí, ya ves que no hay. Otra. Segunda. Yo estoy de acuerdo en venirle a reclamar conmigo a mi señora, pero si doy el gasto. ¿Ya? Y usted, así. Y a usted mismo se lo dio en su casa. Usted nunca le traía nada a la pobre. A ver que ella misma se iba a vender pescado. Lo único que hacía usted es cierto, que usted se iba a traer pescado con ella. Ajá. Porque eso uno lo sabe. Sí, sí. Pero aquí para allá andar a patas, a estas horas debajo del sol, era ella. Sí, no voy a decir que no, pero cuando no lo vendía, yo vendía la comunidad. Pero era de vez en cuando, entonces como le digo, la pobre señora que es más que ella. Aunque quisiera darle su comida, usted no podía. Don Vitamina decía que, disculpe don. Ajá. Don Vitamina decía que no era cierto. Ah, esos son los vecinos. Ajá. De esta manera yo también tengo testigos donde vos me pegabas a mí, que la chenta le pegaba a ella. No, eso. Sí. Y yo no tiene testigos usted. Pero yo le avise a Clay dijo que él no se metía en videos ni nada. Yo no, no. Sí, pero mire pues. No, pero págale que si uno no tiene. Yo le dije, vos. No, mamá. Que soy puro tu amigo, pero yo no salgo en videos nada. Ah, bueno. Ah, amigo. Y págale que si así fuera él, lo apoyara, no? Si él en verdad supiera las mierdas. Ah, eso es otra cosa. Ah, él pusiera la cara y viniera a reclamar si uno está mintiendo o no. Este hombre, y yo soy hombre, aquí vemos varios. Y págale, analice. Págale que si usted viene ahorita, que mira el Ramiro, fíjese que eso. Y si es cierta la mierda, yo voy. Pero como él sabe que no son ciertas las cosas, él sabe que meterse a clavo. Que termina perdiendo. Él muy bien sabe que meterse a más problemas. Debe que ayudar a... Y de buena suerte que no está doña Vicenta. Si no se hace un... Ay, ¿qué era esta? Y aquí tiene que aclararlo. Está trabajando también, está trabajando. Tiene tiempo. Pero págale pues, no... Si fueran ciertas las cosas, yo lo apoyo. Este... Se apoya. Póngale, yo apoya. Y usted sabe quién soy yo. ¿Y alguna vez se le ha gritado a usted? Ajá, pues no. Sí, no sé. Claro que lo ha hecho. Póngale una vez. No le voy a decir que no, porque yo se lo estoy diciendo aquí en su cara. Ajá. Te acuerdas cuando... Si hubiera trompa, lo dijera. ¿Se acuerda cuando el Chucho me mató al suyo pequeño? A usted le hizo una gran alegadera a ella, que no es con ella, es con uno de hombre. No, que a ella le dijo un puño del perro y todo. Cuando viene yo como hombre lo voy a buscar o no lo voy a buscarle. ¿Qué qué bueno que hizo? Se quedase callado. No, eh. Se muero chuchito que se muero. Se muero chuchito que se muero. A perder a la negada, mi mamá. Que cuando pasara la mierda, mi mamá. Que cuando pasara la mierda, mi mamá. Que ya parecía peor que una mujer. Que le decía por acá, a gritándole a uno. ¿Qué le decía? Mañana que venga tu esposo, que la va a ver, la va a pagar, la va a pagar. ¿Ondo está? No va. No va. A ver si usted vino a reclamarle aquí. Si yo voy a hablar algo. Así como usted habló ese día. Nomás llegar yo ahí. A hablarme pelado. Y teniendo sus huevos en su lugar. ¿Qué es lo que usted necesitaba? ¿Qué es lo que usted sentía por el perro? Lo que hablamos es que usted dijo al tener algún pequeño que me iba a devolver. Y así quedó. Por eso voy. Ahí vamos a los míos. De que yo soy consciente. Sí, ahí quedó. Pero ponle yo fuera a otro pura M. Ajá. Yo capaz yo lo agarro del buche. Me somata. Lo somato yo y todo. Porque el perro está en mi casa. Está amarrado. En su terreno. Y el suyo vino aquí. Sí, sí, sí. Pero en vez de usted. Eso es lo que tiene usted de malo. Que usted habla. Y no se fija. Si va a ofender a la gente. O cualquier cosa le puede pasar. O sin saber si son verdades las cosas o no son verdades. Todo nunca hay que abrir la boca si uno no sabe bien en mierda. Y ahora ponle eso. Que dice así. Que ellos andan hablando. Y no somos vecinos. Pues nos damos cuenta. Y eso nos andan criticando. Y pelándolos tampoco. Y de verdad es que es la única casita. Que está la mujer haciendo. Sí, sí. Así como nosotros. Antes no estaba ni la del chino. Acaso no vio y todo se oía. Se oía los problemas hasta aquí. Pues si oía. Es que él le gritaba. Lo que sí tiene este hombre. Y me consta. Porque él lo dijo. Es que él se iba a vender pescado después de que la chenta venía. Que no. De vez en cuando. La llevaba a traer el pescado. Eso sí. La llevaba. Acaso yo no me daba cuenta pues. Antes. Él. Sí. Pero él decía que sí se iba a vender. Él de vez en cuando. Cuando sobraba pescado. Yo iba a subir el pescado a la vacuna. No. Claro. Esta que no está la de Vicenta. Si no se le preguntara. Si no está ella. Si no está ella. Ella vendía bastante. Yo creo que ahí está. Cuando lo vendía ella. No. Ahorita no está ahí. Cuando sobraba yo iba cuando sobraba. La vendía también. Y yo se lo decía a este tono. Se acuerda que yo se lo decía ahí. Ven esa esquina. Porque usted venía a contar sus penas. Y yo le contaba las mías. Sí. Ahí estamos. Pero que le decía yo. Todo no busquen su trabajito. No voy a andar arrojando esto. Y usted me decía. Es que mire pues. Que a mí la cabeza. Me duele. Me da dolor de cabeza. Al sol y todo. Que le decía. Un su trabajito. Ya anda soltando. No así dijo. De qué. Lo que usted me ha dicho. Yo lo dijo callado. No lo ando diciendo. O sea que. Nos platicamos ahí los dos. Que usted que problemas tuvo antes. Y yo también. Pero. Pero ponle que no es cierto. Los problemas que tal vez son así. No van a dar el inventario. O mierda. Si fue va a decir. No fue así. No creo que usted no. Que usted no. Que usted no cuente las cosas. Porque si no. No llegaran a esto. Que estamos ahorita. Cuando uno no abre la boca. Nada. Miren. Lo que se sabe ahorita. Para que la cheta es astuta. Se le adelantó. Y le vino a decir a ella. Ella vino. Vino a decirnos. Que usted andaba hablando de nosotros. Que no es mentira. Que era mentira lo que uno andaba diciendo. Que no no sabía ni mierda de la vida. Como que no. Si. La verdad que. Como le digo. A ver que yo se lo hablo. Enfrente de su cara. Y delante aquí los demás cuates. Lo que sabemos. Y mirábamos con usted. Usted también. Ahora diga usted. Cuantas veces usted ha oído. Que gritemos nosotros aquí peleándonos. Tan una sola vez. Como hacían él. Así como le gritaba a él. Aja. Y salió por ellos mismos también. Que le dije. Mira pues mija. Ya. No le va a decir nada. A la señora. A veces uno por quedar bien. O por ayudar. Uno queda como su cara. A ver. Va. Están solas. Pero ellos nunca han oído. Que si. Que no. No. Nosotros cambio ellos. Si. Porque. Como le digo. Y él. Y él mismo. Se arrepintió. Cuando la señora. Lo echó a la mierda. O no. Si. Usted tenía que decir. Mire. Pero ahí sí. Pero ahí sí. Está arrepentido todavía. No hay que analizar. Quién es el de la culpa. Si ella. O él. Uno tampoco va a andar criticando a la mujer. Ni una mujer criticando al hombre. Por gusto. Tanto. Porque ambos tienen que saber. Quién es el del error. Si la verdad. Uno por gusto no va a andar criticando a nadie. Si. Yo tanto. Tanto le hablaba. En tono. En tono. En tono. En tono. Me dio buenos consejos. Conocer. Yo. Eso que. Yo le. Le daba consejos. Todos los niños. Ven. Trabaja. Conciera su trabajito. De él. En que sea. Como dijo. Que él. Con unos. Veinte. Treinta. De salitos. Diarios. Ella tiene. Ponen a su libre frijol. Una de sus tortillas. O sea. O sea. O sea. Que ustedes con él. Nunca fueron amigos. Bueno. Por lo menos. Yo no. Porque él. Toda la vida. Le he andado. Criticando. Y delante. Yo le digo. La doña. Venía aquí. Como que. Si no tenés comida. En tu casa. Que andas buscando. En las casas. Puta. Le decía yo. A mi marido. Eso que tú. Me lo dijeras a mí. Que yo ando buscando. En las casas. Y yo sé que me das. Mi que comer. Ahí sí. Con qué orgullo. Pero él. Así le decía. Ella no podía venir aquí. O que yo la llamara. Porque él. Ya estaba. No tenés casa. No tenés comida. En tu casa. Pareces perros. ¿Cómo es eso? Si. Eso no le luce a un hombre. Uno puede ser así. O le luce a que si trabaja. Y le da su esposo. A su mujer. Está bien. Porque uno ve. La mujer también. No tiene que estar mucho. A ver si le está poniendo atención. Mira yo. Sí. O sea. Tiene que poner atención. Porque tiene que poner atención. ¿Sabes por qué? Estoy escuchando. ¿Sabes por qué? Porque sabe que todas las mierdas que uno le está diciendo en su cara. Son ciertas. Estoy poniendo atención. O no. Son ciertas o son mentiras. Pero también trabajaban de ruano chin chin. Si. A perder. De vez en cuando. ¿Acaso no solo ahí pasaba en la casa? Pues. ¿Acaso uno no se daba cuenta? No. Eso no diga. Lo voy a aceptar. Yo no sé. Que vergüenza. Debería dar. Que uno le diga sus veridades en la cara. Mejor se vería a ir a la mierda. No. No. Eso. ¿Acaso uno me salgo? No tengo gente. Papá que no tiene sangre en la cara. No. Me salgo. Yo soy gente. Entiendo. O sea que. Por qué yo estoy diciendo que es gente. ¿Entiendes? O sea que. Tampoco. No. Es de que me salgo me salgo. Mire pues. Abriendo. Si. Si. O sea. Yo como le digo a usted. Usted tiene que reconocer sus errores. Yo no soy quien para meterme en su vida. Si. Pero si yo lo hacía. Como usted era para que no se. Desapartaran de su hogar. Es cierto. Mira ahorita usted anda. Así habla. Andaba ajustando para arriba y para abajo. Sus hijos solo sin. Sin derecho de. Del apoyo de un tata. Si. Y tenga cuidado usted también. Porque mire una mamá también anda buscando a ondinos. Ah. A quien. A ondinos. Usted también va a la mierda. Usted está diciendo que. Usted va a hacer la mierda. Ya se que le va. Por la piedra. Inventando mierdas. Pues si. No es cierto pues. ¿A dónde me ha visto usted? Tiene pruebas. No te voy a buscar. Tiene pruebas. No. No tengo pruebas. Tiene pruebas. No tengo pruebas pero no lo he visto. Me leen a los chicos.